Hola granjeros, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Heyday Pili Tutoriales. Yo soy Pilar García y hoy vengo a contarles el adelanto acerca de la temporada 54 del valle. Será un valle de reserva natural dedicado a Letonia. Esta temporada del valle iniciará el 4 de marzo a las 8 de la mañana de la hora universal y terminará el 25 a la misma hora. Esto significa que esta temporada tendrá una duración de 21 días. La hora en la que iniciará esta temporada en los diferentes países varía según la zona horaria en donde te encuentres. Busca la hora de tu país para estar atento al inicio. Al ser una temporada de reserva natural tendremos que recolectar entre las personas que conforman el valle 400 animales de santuario y además deberás juntar 1.100 fichas de cada color. Todo esto durante los días que durará el valle. Para lograr tu meta debes juntar por día al menos 20 animales y 52 fichas de cada color. La decoración especial de esta temporada será el valle tradicional. Una linda y encantadora ovejita vestida tradicionalmente para hacer un hermoso baile en homenaje a Letonia. Letonia es un país situado en la región del Báltico en Europa del Norte. Tiene una historia fascinante, una cultura rica y una creciente influencia en Europa y el mundo. Su ubicación estratégica y su desarrollo económico la convierten en un actor importante en la región del Mar Báltico. Riga es su capital y la ciudad más grande de Letonia. La cultura letona es conocida por su música folclórica, danzas tradicionales, arte popular, arquitectura única, especialmente en Riga. Cuenta con una impresionante belleza natural que incluye bosques, lagos y una costa pintoresca a lo largo del Mar Báltico. Esto la convierte en un destino atractivo para el ecoturismo y actividades al aire libre. La danza folclórica letona, también conocida como daina, es una forma tradicional de expresión cultural que tiene profundas raíces en la historia y la identidad nacional del país báltico. Estas danzas son conocidas por su belleza, elegancia y profundidad emocional. Son una parte integral de la vida comunitaria en las aldeas letonas que celebran festivales, bodas, rituales y fiestas religiosas. A menudo están acompañadas de música en vivo que puede incluir instrumentos como la gaita letona, el violín, la cítara y el tambor. El repertorio de danzas folclóricas letonas es variado y abarta una amplia gama de estilos y temas. Algunas danzas son alegres y enérgicas, mientras que otras son más serenas y contemplativas. Los temas a menudo reflejan la vida cotidiana, la naturaleza, la mitología letona, las creencias y la historia del pueblo letono. A lo largo de los siglos, la danza folclórica letona ha sido cuidadosamente conservada y transmitida de generación en generación. Letonia cuenta con una amplia variedad de danzas folclóricas que reflejan la diversidad cultural y la rica historia del país. Algunos de los tipos de danzas folclóricas letonas más destacadas incluyen Danzas circulares, que son danzas en las que los bailarines forman círculos y ejecutan movimientos coordinados al ritmo de la música. Las danzas circulares son muy comunes en las celebraciones folclóricas y festivales tradicionales. Danzas en pareja En estas danzas, una pareja o un grupo de parejas realizan movimientos sincronizados, a menudo representando temas como el amor, la unión y la celebración. Las danzas de pareja pueden ser animadas y enérgicas o más suaves y románticas dependiendo del contexto y la música. Danzas de cinta Estas danzas implican el uso de cintas o pañuelos que los bailarines sostienen y manipulan mientras realizan movimientos coreografiados. Las cintas pueden entrelazarse y tejerse en formas elaboradas durante la actuación. Danzas narrativas Algunas danzas folclóricas letonas cuentan historias a través de los movimientos y gestos. Estas danzas narrativas a menudo representan mitos, leyendas, cuentos populares y eventos históricos importantes para la cultura letona. Danzas de ritual Estas danzas están asociadas con rituales y ceremonias tradicionales como bodas, festivales agrícolas y celebraciones religiosas. Los movimientos y gestos de las danzas de ritual a menudo están imbuidos de significado simbólico y cultural. Danzas de celebración Estas son danzas alegres y festivas que se realizan en ocasiones especiales como fiestas comunitarias, festivales de temporada y eventos culturales. Las danzas de celebración suelen ser enérgicas y contagian el espíritu festivo a los participantes y espectadores. Estos son solo algunos ejemplos de los tipos de danzas folclóricos que se pueden encontrar en Letonia. La diversidad y la riqueza de la tradición de la danza folclórica letona reflejan una vibrante cultura y una profunda conexión del pueblo letón con su patrimonio histórico y cultural. El festival de danza y canción de Letonia es uno de los eventos culturales más importantes y emblemáticos del país báltico. Es una celebración de música coral y la danza folclórica letona en donde miles de cantantes y bailarines de todas las edades se reúnen para interpretar canciones corales tradicionales y realizar danzas folclóricas en un espectáculo masivo y colorido. El festival desempeña un papel importante en la promoción y preservación de la identidad nacional letona. A través de la música y la danza se celebra la rica herencia cultural del país y se fomenta un sentido de unidad y orgullo entre los letones. Además de las actuaciones principales en Riga, el festival incluye eventos en otras ciudades y regiones de Letonia, lo que permite que diferentes comunidades y grupos regionales participen y compartan su cultura única. A menudo incluye un desfile colorido a través de las calles de Riga, donde los participantes visten trajes tradicionales y muestran pancartas y banderas. También se llevan a cabo ceremonias de apertura y clausura, así como eventos especiales para honrar los participantes destacados. En resumen, el Festival de Danza y Canción de Letonia es una celebración única y vibrante que refleja la rica tradición cultural y el sentido de comunidad del pueblo leto. Es una ocasión para reunirse, compartir, celebrar y fortalecer los lazos culturales y sociales en todo el país. Datos muy interesantes acerca de las culturas del mundo podemos ir aprendiendo con solo jugar Heide. Una vez terminada esta pequeña información cultural, ahora te diré lo que debes hacer para conseguir la decoración especial de este bike. Para poder conseguir esta decoración debes juntar por día al menos 20 animales y 52 fichas de cada color. El 4 día de inicio de la temporada tendrás que recolectar al menos 20 animales y 52 fichas durante el transcurso del día. El lunes 11 día 8 de la temporada debes tratar de tener al menos 160 animales y 416 fichas de cada color. El 18 día 15 de la temporada la cantidad de animales recolectados será de 300 y 780 fichas de cada color. Y para el domingo 24 y hasta la madrugada del 25 último día de la temporada deberás tener ya los 400 animales recolectados y las 1000 fichas de cada color para poder comprar tu recompensa especial en caso que la quieras conseguir. Si no estás interesado en esta decoración especial también podrás conseguir 30 diamantes por 1200 fichas o 3 potenciadores de 5 estrellas por 1050 fichas de cada color. Y estas han sido las novedades de esta temporada del Valle de Animales de Reserva Natural en homenaje al folclor de Letonia. Espero que con esta guía puedas tener un mejor cronograma en la recolección de animales y puedas obtener esta decoración especial para que la sigas coleccionando. Aquí podrás ver el tamaño y la forma de esta decoración y decidir si la conseguirás o no. Es una decoración de tamaño 2x2. Una tierna oveja con un traje tradicional haciendo una hermosa danza. Esta decoración es linda pero no tiene movimiento. Sin embargo quedará muy bien en donde sea que la coloques en tu granja pues hará juego con la naturaleza y las flores. Y esta ha sido toda la información acerca de la temporada 54 del Valle en Hay Day. ¿Qué te pareció la decoración especial de este mes? ¿Qué otras decoraciones deseas ver en Hay Day? Si te gustó esta información dale en me gusta a este video y compártelo con todos tus amigos. Si llegaste de casualidad no dudes suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para no perderte ninguna noticia acerca de tu juego favorito. Yo por lo pronto me despido deseándoles lo mejor. Que tengas un buen día tarde o noche y que estés muy bien. Chao chao. 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 Gracias.